Millonaria Transgénero es la nueva dueña del Miss Universo. En cuestión de 10 años, el concurso de belleza más famoso del mundo ha pasado por una serie de cambios y de manos. Miss Universo ahora lo maneja una mujer, pero lo más morboso es que es transgénero. Se trata de la millonaria Njiha Judevip, una tailandesa dueña de JKN, Global Group Public Company Limited, un conglomerado de contenidos y medios de su país. Además ha sido premiada como la mujer de los medios de comunicación 2022 en Tailandia. La empresaria también es una activista comprometida con las causas de las personas transgénero y plantea un nuevo enfoque, One Universe, en el que espera que el certamen de belleza tenga una amplia variedad. Sin embargo, el tema de la diversidad ha resonado en esta franquicia desde que el expresidente estadounidense Donald Trump la vendió a la empresa IMG. Durante la administración Trump, los estándares de belleza de las concursantes eran altamente cuestionados, en su mayoría porque se seleccionaban mujeres con una delgadez muy notoria. Cuando IMG compró la franquicia, el estándar de belleza cambió y se veían mujeres más reales. preparadas y empoderadas. Tanto así que Miss Universo 2019 tuvo por primera vez en su historia a una mujer transgénero, representando a un país. La Miss España de ese periodo, Ángela Ponce, que en su momento se codeaba entre las principales finalistas, según los expertos, no logró superar la primera ronda y aunque le hicieron un homenaje en el show transmitido en vivo, muchos espectadores alegaron que por ser transgénero no la tomarían en cuenta. Antes que en comprar a la franquicia, la dirección del Miss Universo decidió abrir el parámetro de elección de las candidatas y actualmente las mujeres divorciadas, casadas y con hijos pueden participar en el concurso, objeto de críticas de los fieles seguidores de este evento. ¿Por qué se dio la compra de la franquicia Miss Universo? Parece que el anterior dueño de la organización, Ari Emanuel Sandivore, pasa por un mal momento económico, por lo que consideró rentable deshacerse del certamen y venderlo por 20 millones de pesos. Informe tomado de, que torta, para toda la TV. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te agradeceríamos que nos dé un like o nos dejes un comentario. Y por supuesto suscríbete y activa la campanita. Somos toda la TV. Muchas gracias. Hasta la próxima.